¡Buenas noches! ¿Has hablado del asalto a la embajada norte-coreana en Madrid? Pues no. ¿Y de Cataluña le ha hablado de Cataluña? ¿Le ha preguntado algo sobre el nivel político del interno español? Hemos hablado, como es lógico, de las perspectivas que se abren en España y en Europa con las próximas elecciones, pero no en particular. ¿Alguna respuesta específica de España sobre Cuba y el título 3, ministro? Bueno, ya le he dicho, no es ninguna novedad. Estados Unidos no ha tomado todavía ninguna decisión, pero está claro, y ellos lo saben, que España en particular y las no europeas estarían en contra de esta aplicación porque entendemos que hay un acuerdo de 1998 que prevé una renovación permanente y sistemática cada seis meses de la nueva aplicación de este capítulo. Con relación a Venezuela, el presidente Trump el otro día volvió a decir que todas las opciones están abiertas, como siempre, dejando abierta la posibilidad de una intervención militar. Usted ha sido siempre muy claro y España también en contra de una posible intervención militar. ¿Se ha abordado esa cuestión? No ha hecho falta hacerlo porque las cosas que ya están dichas y repetidas y forman parte del mutuo entendimiento no hay que volverlas a repetir cada vez. ¿Cuál es el mensaje de España? Pues de la situación, de las perspectivas de evolución de la misma, de la presencia o de la llegada de, llamemos, tres especialistas rusos que han sobrevolado territorio español en su camino hacia Venezuela. Hemos pasado entrevista a las posiciones del grupo de contacto. Yo le he informado de lo que decidimos en la reunión con el grupo de contacto hace unos días en Ecuador, con la participación de algunos países latinoamericanos, y lo que va a hacer este grupo de contacto en los próximos días, hasta la reunión del día 1 de mayo. Yo le he vuelto a insistir en que el objetivo del grupo de contacto con la Unión Europea no es, como algunos temen, dar oxígeno al régimen de Maduro, ni mucho menos, sino de ayudar en lo posible a que el presidente interino de Venezuela consiga el objetivo para el cual le hemos reconocido. ¿Y el cemitério bolivial les ha pedido a España que ponga algún tipo de solución con la Unión Europea? Ha pedido que se hagan todas las presiones políticas y financieras posibles para no dar ninguna facilidad al régimen de Maduro. ¿Y España qué va a hacer? Claro. España lo que va a hacer, lo va a hacer en el marco de la Unión Europea. Ministro, ¿cuál sería...? ¿Por qué perjudicaría a España? ¿Qué intereses...? ¿Cómo podría ser el impacto para las empresas españolas que tienen ahí? Si nos puede hablar un poquito de esto. Pues primero hay una cuestión de práctica, ¿no? Eso afectaría negativamente a nuestras actividades económicas y nuestras relaciones con Cuba. Y en segundo lugar hay un principio de principios, una cuestión de principios, que es nuestro rechazo a la aplicación de la extraterritorialidad de esta ley. Ministro, ¿cuál sería el mensaje de España para los venezolanos? En el sentido de hasta dónde está dispuesta España a llegar para que Venezuela logre su libertad y su democracia. ¿Cuál sería su mensaje para los venezolanos de esperanza en cuanto al respaldo de España? España ha impulsado dentro de la Unión Europea la creación de un grupo que pretende impulsar la celebración de elecciones garantizadas por la comunidad internacional que permitan expresarse libremente a los venezolanos. España ha impulsado una dinámica que ha permitido que casi todos los países europeos hayan reconocido al señor Guaidó como presidente interino con el encargo de convocar estas elecciones. Y España está liderando dentro de la Unión Europea, junto con otros países como Portugal, todas las acciones políticas posibles para impulsar en esta dirección. Pero al mismo tiempo también hemos dicho que no estaríamos a favor de una intervención militar extranjera. Han prestado siete llamadas desde el Departamento de Estado y también lo dijo el otro día el asesor Elliot Abrams sobre la posibilidad de cortar el negocio petrolero con el régimen en Venezuela. ¿Han recibido ustedes alguna comunicación? Nosotros directamente no, pero hay empresas petrolíferas españolas, que no voy a mencionar por su nombre, que están manteniendo una cierta actividad y en la medida en que esa actividad pueda plantear un problema con respecto al régimen de sanciones que los americanos han establecido, naturalmente de esta cuestión sí que hemos hablado. ¿A España le preocupa la presencia militar rusa en Venezuela? Yo no sé si cabe llamarla de militar en el sentido... Hay 100 oficiales. ¿Cómo España evalúa eso? ¿Es una preocupación? No tenemos información sobre cuál es la calificación que hay que dar a los rusos que llegaron. Es personal militar, sí, pero no sabemos ni su número, ni su visión, ni sus funciones. ¿Y le preocupa a Rusia sobre eso? Muchas gracias. Gracias. Gracias ministro, muchas gracias. 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 Trabajador. Siempre es importante escucharle, sobre todo en estas horas en las que los venezolanos sienten que ha habido como un bajón en el entusiasmo de la comunidad internacional por resolver su situación. ¿Cómo se los describiría usted a los venezolanos? Ellos lo ven como que la comunidad internacional siente que ya no puede hacer más. ¿O sí se puede hacer más? Mire, no puede haber ningún bajón en el entusiasmo, en la decisión de resolver el problema humanitario que es el problema político de Venezuela, que es la causa del problema humanitario. La comunidad internacional tiene plena conciencia de ello. La comunidad internacional tiene unos deberes, unas responsabilidades que no puede renunciar. En el caso nuestro, en el caso colombiano, nosotros tenemos toda la decisión, toda la voluntad, toda la interesa, toda la disposición. Hemos comprometido todos nuestros esfuerzos y los seguiremos comprometiendo hasta lograr el objetivo que todos conocemos. El cambio, el derrocamiento o la solución definitiva que no pasa sino por la terminación como todos queremos de la transición que se inició el 10 de enero. Estas palabras un poco duras del presidente Donald Trump al presidente Duque, aunque sabemos que no es heredado el tema, que es heredado el tema de la coca que no es responsabilidad total de la actual administración en Colombia. ¿Cree que esos señalamientos puedan romper una relación, una alianza que es importante ahora para los venezolanos y para la propia Colombia? ¿O cómo lo evalúa usted la repercusión que las palabras de Donald Trump pueden tener? Mire, las palabras de Donald Trump no pueden fracturar esa, dijéramos, natural alianza entre el gobierno norteamericano y el gobierno colombiano. Es indudable que estamos recogiendo los frutos de una política que llevó al desmonte de las políticas contra los cultivos ilícitos, no solamente implementada por el gobierno anterior, sino que fueron los frutos del acuerdo de La Habana. Acuerdo de La Habana que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Barack Obama, lo avaló, lo prohijó, lo promovió y, en últimas, no hubiese sido posible si no hubiera sido por la intervención del gobierno norteamericano, del gobierno de Obama. Y estamos recogiendo los frutos de ello. Por eso, la actual situación no es responsabilidad del gobierno del presidente Duque, sino son los frutos de una errática política que se concretó durante el gobierno del presidente Santos y durante el gobierno del presidente Obama. En esa medida, son responsabilidades que apuntan hacia allá. Pero hacia el futuro, el presidente Trump sabe que el presidente Duque tiene toda la decisión de llevar a cabo una política contundente para lograr la reducción sustancial de los cultivos ilícitos. Y otra cosa que quizás es la más polémica, ya sabemos y hemos escuchado al presidente Bolsonaro, que de temas de intervención o de cooperación internacional, como se le llame, de eso no se habla, no se dan ruedas de prensa y no se contestan preguntas. Sin embargo, se lo tengo que consultar porque el presidente Juan Guaidó dijo que él no estaba buscando una intervención, sino una cooperación internacional. Y que como eso no se ha materializado, él no ha podido activar una solicitud formal. ¿Colombia cómo evalúa estos territorios? Estos territorios que son hasta ahora hipotéticos. Mire, eso, usted comprenderá que eso no son competencias de un embajador, que son competencias que están en cabeza de la presidencia y de la cancillería. ¿Cree usted que Venezuela tiene la posibilidad todavía de resolver esto sin la asistencia de la comunidad internacional, tomando en cuenta que es un pueblo inocente enfrentado a paramilitares de Nicolás Maduro? Mire, lo que se ha demostrado dramáticamente es que el pueblo venezolano tiene una resistencia y una constancia y una permanencia en su decisión de resolver este problema que logre precisamente restaurar y restablecer la democracia de las instituciones venezolanas. Pero es indudable que con la repetición y la insistencia en los instrumentos que tiene hasta el momento, ello no ha producido los frutos que se requieren. Por eso es que la solidaridad internacional es ahora más urgente que nunca. Embajador, siempre muchas gracias. A usted, a usted Carla, a usted. Este programa fue presentado por Ocean Bank con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Amazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón & Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida 33122. El Arabito, comida árabe tradicional. Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.